Bien, ¿cómo están? ¿Qué tal amigos del golazo? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Ya nos encontramos en nuestro punto de transmisión para poder llevarle este gran partido, la verdad que sí, entre el cuadro del Club Deportivo La Favela de Puente Piedra versus La Peña de Carloncho. Nada más y nada menos que vamos a tener este gran partido que la verdad que sí va a sacar chispas. Se va a ver, ustedes saben ya, mucho fútbol, es un equipo, por ejemplo, de La Favela, que ya sabemos cuál es su forma de jugar, mucha garra, hay mucho ímpetu, tiene muy buenos jugadores. En este caso, pues, que por ejemplo, el director técnico Daniel Peláez, quien es la persona responsable, ¿no?, de la parte técnica de este equipo, ¿no? Este equipo de La Favela, que la verdad que a donde va siempre causa revuelo, a donde va siempre causa miedo, a donde va siempre causa expectativa, y más que miedo, respeto, no respeto, porque en el campo de juego, a los equipos se les tiene respeto, no se les tiene miedo. Pido disculpas por este adjetivo calificativo, soy humano, por supuesto que me equivoco, pero esto es lo que se podría decir de este gran cuadro de La Favela, ¿no? Equipo que, por ejemplo, ¿no?, estoy viendo nada más y nada menos que la Pantera Jordi Rivera, ¿no?, con el número 9, ahí en el campo de juego. Es un jugador que tiene mucha movilidad, que tiene mucho gol, que tiene mucho dribbling, que tiene mucho desnivel, y la verdad que para mí ahorita es uno de los mejores jugadores, ¿no?, que está, pues, en su tiempo, ¿no?, se podría decir, ¿no? Inclusive lo vemos ahí como líder, juntando a todo el equipo, hablando con sus compañeros, ¿no? Lo tenemos también ahí a Jimmy Bustos, ¿no? Un jugador que la verdad que en los últimos equipos que él ha venido participando, se ha venido, pues, llevando la copa, ¿no? Se ha venido llevando la copa, ¿no? Este, Jimmy Bustos, que está pasando también por un extraordinario momento, un jugador de mucha ida y vuelta, de mucho recorrido, que se para en el medio, que la pide, que siempre está ahí haciendo los diagonales. Es un jugador que la verdad está también, pues, como le reitero, pasando por un gran momento, ¿no? Chiqui Morán, ¿no? El Chiqui Morán también. Sabemos, sabemos de la valentía de Chiqui Morán, de su dinámica de Chiqui Morán. Sabemos, por ejemplo, de su entrega, de su garra, de su empuje y también técnica, ¿no? Que tiene este jugador, pues, este aguerrido, ¿no? El Cholongo, ¿no? El arquero de la favela, ¿no? Voy a dar pase a Gianmarco Tupiño para que pueda él, pues, estar atento ya a la narración de esta final, final, fútbol 7. Sí, aquí, así es. Carlos Gutiérrez, amigos del golazo, va a comenzar el primer partido de los cuartos de final, entonces, de la Copa Fútbol entre la favela y la peña de Carloncho. Vamos a ver la peña de Carloncho, en el medio comienza el partido, amigos, amigos del golazo. Moviendo el equipo de la peña de Carloncho. Mueve Pai Pai. Toca Pai Pai ahora, va saliendo Pai Pai. Atrás para Canto, recibe Canto. Ante la presión de Jordi Rivera, va a salir del saque lateral el equipo de la peña de Carloncho. Saque lateral, la buena pizza de Marcos Chipana. El pase largo para Pai Pai. Pai Pai que la recibe ahora, bien parado Jordi, la recibe el número 9 de Jordi, que debe pasar entre la marca de Canto. Ojeda, Ojeda, ante Rey. Entonces, por ahí una disputa, Pepe San Román, una dura disputa entre los jugadores en el medio campo. Bueno, lo que vemos siempre, ¿no? O sea, agarrones y por ahí el brazo estirado. Pero que no pasó mayor o menos mal, ¿no? La normalidad parece, ¿no? Parece algo normal. Cholongo, Jimmy Gusto, Guachi. Toca el equipo de la favela. Va Guachi por ahí, desde el fondo. Cobraron falta la jueza Marta. Desde el fondo, vamos a ver Guachi. La pelota para Xavi. Toca ahora Purri. Xavi, Xavi quería pasar. ¡Epa! 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 Se paralizó, entonces. Se paralizó el encuentro. Una dura disputa por ahí en ese sector del campo. Entre los jugadores Xavi, Chiqui, Morán. Pero bueno, se agarraron a ese sector izquierdo. Vamos a agradecer a los auspizadores R.M. Canecería de mejor carne para el mejor cliente. Ubíquenos en el puesto 16, Mercado Ciudad de Dios. Segundo piso, sección Carnes. Llámanos al 935-864-458. Pedidos y entregas a Villa María del Triunfo. Vives a Borda, San Juan de Miraflore, Charrillos y Surquillo. Habrá simplemente saque de tiro libre a favor de la Peña de Caroncho. Saque de tiro libre, Bodega, Valesca Agamne, Liconería. Las 24 horas en Villa El Salvador. Porque Valesca Agamne se cumple. En el fondo sale Isa. La pelota en el fondo para que se vaya. Se fue ese balón. Y habrá entonces desde el lateral para la favela. Cero a cero primer tiempo, Jordi. El pase para Chiqui Murat. Ese balón desviado. Ese balón que se va desviado, señoras y señores. Juega rápidamente Isa. Va Purri. Purri con la pelota. Estamos saliendo Purri. Canto lo va a mandar. Canto la revienta. Manda larga en el medio campo. Ojeda. Hay un codazo en el rostro de Diego Rey. Y va a haber tiro libre para la pelota de Carroncho. La primera maría del partido es para Ojeda. Bueno, la favela está jugando muy fuerte. Ya han habido dos situaciones muy, pero muy fuertes. Una contra el nueve. Que casi origina un enfrentamiento a puñetazos. Ahí de todo. Y ahora este codazo de Ojeda. De Román Ojeda. Tiene que ponerse fuerte los árbitros. Le han sacado tarjeta maría al jugador de la favela. Estamos hablando de Román Ojeda. Porque juega el codo. El que sí trata de apaciguar la jugada un poquito es Jordi Rivera. Que antes hizo un gran pase de taco. Se lo dejó prácticamente solo a su compañero. Pero este remató con la izquierda y la pelota pasó muy cerca del vertical. Así es. Ahí está el instrumento de Popesar Román. Llegó Rey que la baja. La controla. Atrás para acá. Y ahora Isa. El balón largo. La controla Chiqui Morán. Hay un hombre tirado. Otra vez. De la faña de Carroncho. Otra vez Ojeda. Otra vez Ojeda, ¿no? Otra vez Ojeda. Ya está con tarjeta amarilla. Ya está con tarjeta amarilla. Y parece que sin pelota le ha dado al jugador de la peña de Carroncho. No lo identificamos. No sé si tú lo puedes identificar. Al jugador que está atendido. Es el número dos. A ver, no lo veo. Me parece que es Pai Pai. Sí, el dos. Pai Pai. Vamos a confirmar igual. Me parece que es Pai Pai que está jugando. Y se prepara en la favela un jugador para ingresar que es Pino. Bueno, debe ser por lo más Ojeda. Está muy caliente. Está muy caliente. Muy mente, diría. Y la pelota le estaba jugando en otro lugar. Exacto. O sea, él está en otro partido. No le estaba ahí en su mundo. Yo le he visto tres intervenciones Ojeda. Y ahí tengo una María. Las tres. Las tres muy fuertes. Yo no voy a decir con mala intención, pero quiere hacer sentir el rigor. Pero una cosa es hacer sentir el rigor con pelota. Y otra cosa es que la pelota esté en otro lugar y por ahí deja la falta. Exacto. Sin duda. Buen comentario entonces de Don Pepe San Román. Aquí en el golazo. Así es. El jugador que estaba tirando era Pai Pai. Es Pai Pai, ¿eh? Que da sentido. Que da sentido. Pepe, mira. El jugador que se agarra parece un codazo en el ojo, ¿no? Claro, por eso te digo. Pero si la pelota está en otro lugar, ya hay una agresión. Y desde el jugador que ya tiene tarjeta amarilla, sea quien sea, sea Ojeda, sea quien sea. Ya pues, si los árboles los cobran un tiro libre a favor del equipo infraccionado. Entonces ya esa amarilla ya no se lo pierde en amarilla, pero se lo pierde en roja. Así es. Está bien. Consiguimos. Ahora tiró libre para la paña, Carloncho, Xavi. Ahí se preparó Xavi también. La mamba larga para arriba. Y al arco, Cholongo. Viene el arquero, Cholongo, borra la pelota rápidamente. Se equivoca. Otra vez en el medio, Jordi. Avanza Jordi. Jordi se mete y falta. Falta Diego Rey en el medio. Va a ver tiro libre a favor de la favela. Aquí ha empezado con todo, ¿eh? Este partido está bien friccionado, ¿eh? Son cuartos de final. Saben que son cuartos de final, ¿no? Fase caliente, fase picante. Guachi. Loca, Guachi. En el medio campo, Guachi. Moviendo a favela. Va Ojeda. Ese balón para Jordi. Va Jordi. Con la pelota avanza Jordi. Ese balón largo, cortado por Falpay. Cuidado. La pelotita ahora se va con todo. Diego Rey contra Ojeda. Se la devolvió. Fui y le dio el vuelto. Así es. Cuidado ese disparo. Despejado y cortado por Purri. Ese balón que la va a dejar salir Shobi. Y va a haber saque lateral para la peña de Carrancho. Vamos a ver ahí. Ese balón entonces Canto. Canto con la pelota. Vamos a ver de manos. Ahí está Canto. Para que la mande con Shobi. Canto. Shobi. En el medio. Shobi. Lo agarra Diego Rey. Partido. Esta partida parece ser real. Guachi. Vamos saliendo Guachi con calidad. Vamos a la favela. Ahí está va bien parado en el medio campo. El número 7 era Purri. Ojalá que se tranquilicen. Porque si no se tranquilizan. Esto va a terminar mal. Y ni siquiera se va a terminar si no se tranquilizan. No sé si van a terminar todos los jugadores que han empezado. Pero lo cierto es que están digamos excediendo. Ya la fuerza en violencia. Y por momentos en mala intención. Gracias a Case Sport. Viste como un campeón. Case Sport. Llaman 9-9-1. 1-2-4-9-16. Vamos viendo Ojeda. Vamos la pelota Ojeda. A ver ese balón en el medio campo. Jimmy Bustos quería. Otra vez para que la aguante. Y no rey. Shobi. Ahí vamos a ver la de el fondo. Entonces el equipo de la Peña y el Cardoncho. Shobi se prepara. Ojo. Estamos en el primer tiempo. Donde va 0-0 el partido. Isa. La pelota para Diego Rey. Va Diego Rey. Shobi. 9-9. Va tocando Diego Rey ahora. Amancha Diego. Va Rey con la pelota. El paso para Shobi. Antes de la marca de Ojeda. Va a ver Tudalibra. Para la Peña y el Cardoncho. Mueve rápidamente. Pero Canto. Canto con la pelota. Va a ver Tudalibra. Va a ver Tudalibra. Ahora para Shobi. Va en fia con Shobi Tabera. El balón atrás para Purri. El número 7. Distribuye. La cambia. Retrocede con Isa. Isa con Canto. Ahí está Canto por la banda derecha. Recibe Sablancanto. Ahora Purri. Antes de la marca de Chiqui Morán. Va Jordi Rivera. Avanza la Pantera. Quería pasar bien a la marca. Limpiamente. Shobi. A ver. Saque lateral. A favor de la favor. Saque lateral. Pollo. Saca. Ruan John Chicken. El mejor pollo. En Cajamarca. Ahí está Ojeda. En el medio. Jimmy Gustos. Va Jimmy. La pelota para Jordi. Lo cubre bien Canto. Hay un manotazo arriba en el rostro. Hizo la jueza. Va a ver Tudalibra. Y a María para Canto. Le dejó el juego. Le dejó el juego Canto a Jordi Rivera. Y de esta manera tratan de bajarle un poco los ánimos a los jugadores. Porque con la tarjeta María ya saben que están condicionados. Ahora Canto le reclama a la árbitra Marta Guzmán. Que digamos tendrá que ir al fino ¿no? Por este lado porque reitero. Estos dos equipos como dices tú por cuarto de final han salido con todo. Tanto la novela como la peña de Carloncho. Saben lo que se están jugando amigas, amigos. De el golazo. Para que la mueva ahora. Bien parado Jimmy Gusto. Va Guachi con la pelota Guachi. En este sector del campo querida. Jimmy. Cholongo. Va a ver el equipo de la favela. Ahora Cholongo. Cholongo que le mira larga. Xavi. La recoge Ojeda. Ante la marca de Diego Rey. Y va a ver el saque lateral. San Cuchere de Carloncho de Mixtura. Bien víctimas en arriba. Pero con la evolución. Llega al 9, 23, 5, 9, 7, 4, 14. Cholongo. Guachi. Bien la presentada de Pai Pai. Y va a ver saque de portería. A favor de la favela. Saque de portería. Cebichería. Puerto Rico. Donde todos se come rico. Ubíconos en José Carlos Marietta. En el 22, 50. San Gabriel. Altura. Mercado Mujer. Peruana. Ahí va la pelota Marayón. Y Rivera. ¡Epa! Y va con todo. Cobraron la falta. Bien cobrado. Ahora sí. Lo agarramos a Jordi. Otra vez canto. Y otra vez agarrándolo a Jordi Rivera. O sea, es un dolor de cabeza de Jordi Rivera para canto. Ahí lo tiene que estar marcando al milímetro. Tiro libre a favor de la favela. Lindo partido, amigas, amigas. Lindo partido. Emocionante. Encuentro caliente. Cuarto de final. Primer tiempo. 0 a 0. 0 para la favela. 0 para la peña de Carloncho. Me dice usted, don Pepe. ¿Cuántos minutos se va jugando en este primer tiempo? 11. 11 minutos. 11 minutos de los cuales de estos 11 minutos se habrán jugado efectivos 5. La otra parte ha estado parado el encuentro. Por lo menos. Vamos a ver. Ahí va Jimmy Bustos. El que no me da campo se prepara Jimmy Bustos. De la favela. Ahí está Jimmy. Vamos a la pelota. Jimmy. Se prepara Jimmy. Se puede adelante Diego Rey. Para que la aguante ahora Jimmy. Va Jordi Rivera. Avanza Jordi. Va la pantera. A ver entre la marca de canto. Vamos a ver Jordi Rivera. Ahí se mete Jordi. Bien a la marca de canto. Ahí va a haber saque lateral para la favela. Saque lateral ahora para Comerciones Autometrígenas de GLP. Bien parado ahora Jordi. Avanza Jordi. Chiqui Morán. El balón por el sector izquierdo para Guacho. Primer tiempo. 0 a 0. Guacho para Chiqui. Jordi quería cerrar el bala solo. Sacar el solo. Corra para Toiza. El balón para el Sobi. Va el Sobi. Toda. Avanza Sobi. Bien a la marca de Guacho. Se recupera el Sobi. El flaco. La pelota para Baipay. Can del primero. No. Ay, ay, ay. Sobi Tabra. Que falle usted. Por favor. Lo que falle es Sobi Tabra. Don Pepe San Román. Por favor. Explíqueme eso. El mismo la hizo. El se la jugó a su compañero que estaba por el sector derecho. A Paipay. Este se la puso como con la mano. Ingresó solo. Chavi. Y en lugar de meterla. Lo más difícil hizo. La mató por encima del horizonte. Cental. Perdiendo la más clara ocasión en este partido. Donde la peña de Carloncho estuvo cerca del primero. Increíble. Estaban los comentarios de Pepe San Román. Explicando por qué. Se falló solo debajo del arco. Sobi Tabra. Y ahora el Sasuke de Meta. Sasuke de Porte. Pero Peña de Carloncho. Me dio la impresión que le vino dando botes. Y en lugar de ponerle la parte de abajo del botín. O sea, lo que viene a ser la suela. Le puso la parte lateral. La parte externa del botín. La parte interna del botín. Y la mandó por encima. Increíble. Cholongo sale de cabeza. Para que la... Ahora, Sobi Tabra. La otra marca de Huachi. Falta. Va a haber tiro libre en salida para los Peña de Carloncho. Tiro libre. Que vamos de risa. La pelota para Jimmy Bustos. Jordi. A esta vez. Chiqui Morán. Chiqui Morán con Huachi. Ahí está Huachi. Y de Jordi a ver al arco. Casi hace un autogol. Casi se arma una carambola. La más agarra ahí. Fue una carambola. Porque Jordi le quiso pegar al arco. Pero le pegó tan mal que se fue a un costado. Y ahí vino el rebote. El rebote de la Peña de Carloncho. Casi sorprende al arquero. ¡Ay, ay, ay! ¡Se viene! ¡Canto! ¡Sales! ¡Canto! A ver con la pelota en el medio campo. ¡Sigue Canto! El remate cubierto por Jimmy Bustos. Ahí está bien para Jordi. Corta bien, Diego Rey. Diego Rey con la pelota otra vez. ¡Avanza en el medio Purri! ¡Toca Purri! ¡Pero ese gol izquierdo! ¡Canto! ¡Mueve el canto! ¡La pelotita para Xavi! ¡Otra vez Chiqui Morán! ¡Va Jordi Rivera! ¡Avanza Jordi! ¡Atrás para Huachi! ¡Ingresó Pino en el equipo de La Favela! ¡Huachi con la pelota! ¡Jimmy Bustos! ¡Juega ahora con Chiqui Morán! ¡Recupera Pai Pai! ¡Pai Pai con Diego Rey! ¡Diego Rey con la pelotina de la marca de Pino! ¡Epa! ¡Mano casa arriba! ¡Y va a haber tirado libre! ¡Va a haber tirado libre entonces a favor de la Peña de Carnancho! ¡Ya salió Ojeda, ¿no? ¡Ya salió Ojeda! ¡Pero ingresó otro caliente! ¡Ves Pino! ¡Claro! ¡Pero salió Ojeda! ¡Ya salió Ojeda! ¡Lo sacaron Ojeda! ¡Cierto! ¡Claro! ¡Porque estaba muy irascible! ¡O sea! ¡Estaba subido de revoluciones! ¡Sí! ¡Pero me dice que entra otro que está parecido! ¡Otra igualita! ¡Igualita! ¡Ahí está la marca personal de Pino! ¡Es un jugador también atrevido! ¡A ver el saque de atrás de la hora para la favela Pino justamente! ¡Jimmy Bustos! ¡Toca Jimmy! ¡Chiqui Manala! ¡Pero está buena devolución ahora para Jimmy Bustos! ¡Va Chiquiría! ¡Ese balón para Jordi! ¡Jordi que la cambia ahora para Chiqui Manala! ¡Chiqui Manala! ¡Chiqui Manala! ¡Chiqui Manala! ¡Presenta la izquierda! ¡Cubre bien esa pelota! ¡Llegó para cubrir! ¡Pay, pay! ¡Y va a haber tiro de esquina a favor de la favela! ¡Tiro de esquina! ¡Poyería! ¡Chiqui Fogroy! ¡Y ubícanos en José Gárvez! ¡Para veros! ¡Ay, Girón Trujillo! ¡2-3! ¡En Vida María el triunfo! ¡15 minutos de este primer tiempo! ¡15 minutos de este primer tiempo! ¡La Peña de Carloncho está empatando 0 a 0 con la favela! ¡En el tiro de esquina a favor de la favela! ¡Jordi! ¡Oca Jordi! ¡Faica nuevamente! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano de Canto la va a haber tirado libre! ¡Para! ¡Perdón! ¡La mano de Jordi! ¡Tiro libre para la Peña de Carloncho! ¡Así es! ¡Va a mover Canto! ¡Así es! ¡Así es! ¡Con la mano muy hábil, ¿no? ¡Este Jordi! ¡Pero sí lo vio el árbitro! ¡Ahí está Canto! ¡Atrás para Isa! ¡Isa que la pelota! ¡Isa que la banda larga! ¡Buen paso! ¡Para que no rey entre la marca de Pino! ¡Otra vez! ¡Aguanza Paipay! ¡Sigue Paipay a ver! ¡El cambio! ¡Cholongo! ¡Dale rápidamente! ¡Dale rápidamente! ¡Para que allí me gustó! ¡Para allí me gustó! ¡Para ahora! ¡Bien parado! ¡Chicumán! ¡Chicumán se mete por el medio! ¡Chicumán solo! ¡Al arco! ¡Esto fue el duele de arquero! ¡Ahí estaba Isa! ¡Bien parado con la pierna abierta! ¡Para despejar! ¡Ese balón tiene la esquina! ¡Ahí está el pelotero! ¡Través! ¡Agarra bien la pelota seguro! ¡Isa! ¡El guardamento de la Peña de Carloncho! ¡Cero a cero! ¡Primer tiempo! ¡Ahí va moviendo! ¡Pay, pay! ¡Canto! ¡Epa! ¡Canto! ¡Se le escapó el galón a Canto! ¡No la pudo controlar! ¡Ahí saca el otro al perro de la favela! ¡Estaba pensando qué hacer en la segunda jugada! ¡Antes de dominar la pelota! ¡Sí! ¡O sea! ¡Pensando qué iba a hacer con la segunda! ¡Entonces se le pasó por debajo! ¡Perdió la gran oportunidad de salir a favor de la Peña de Carloncho! ¡Ahora ataca la favela! ¡Ahí va saliendo Chico Morán! ¡Chico Morán va a sacar izquierdo! ¡Otra vez! ¡La mala evolución! ¡Ahí saca el otro al que va a salir Canto! ¡Desde el otro al Canto! ¡A ver Canto! ¡La pelota para Diego Rey! ¡Falta! ¡Tiro libre para la favela! ¡Tiro libre para la favela Pino! ¡Otra vez Jordi! ¡Andra marca el Xavi! ¡Hay falta de Jordi contra Xavi! ¡Partido muy cortado! ¡Ahí va a mover todo el fondo la Peña de Carloncho! ¡Ahí está Canto! ¡Para que me mueve el pase profundidad para Rey! ¡Epa! ¡Hay un manotazo en la nuca! ¿No? ¡En la parte de atrás de Diego Rey! ¡Tú lo dijiste! ¡Salió Ojeda y entró Pino! ¡Pero es lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo sobre el número 5 de la Peña de Carloncho! ¡Igualito! ¡Dios mío! ¡No se vengan cambiados! ¡Ahí está! ¡La pelota para la Peña de Carloncho! ¡Diego Rey! ¡Diego Rey! ¡Vamos a ver la pelota! ¡La Peña de Carloncho! ¡Cerro Favela cero! ¡La Peña de Carloncho! ¡Ahí está! ¡La pelota parada! ¡Cero cero el marcador! ¡Primer tiempo! ¡Nadie se abre! ¡Ahí se da y se muestra! ¡Rápidamente para por arriba! ¡Venga la marca! ¡Estuvo ahí Chiqui Morán! ¡Tiro de esquina por la Peña de Carloncho! ¡La pelota para arriba! ¡A ver! ¡Veremos cuidado! ¡Salió! ¡Arriba! ¡Salió! ¡Bien! ¡Salió a ver que es la Favela! ¡Ahí me gustó! ¡Ago ha hecho ahora con medio del pase profundo! ¡Para Chiqui Morán! ¡Sale con todo bien! ¡Salió bien hincha! ¡Le rebotó al final en Chiqui Morán! ¡Y ahora el saque de portería para la Peña de Carloncho! ¡Se han presentado oportunidades claras en ambos arcos! ¡La de número 9 Xavi! ¡Sobre todo esa fue la más clarita que hubo para el conjunto de la Peña de Carloncho! ¡Sin embargo Favela también ya reaccionó! ¡Ha creado situaciones claras de peligro en el arco de la Favela! ¡Y ahora hay falta contra Pino! ¡O sea! ¡Te doy y me das! ¡Te doy y me das! ¡Así es! ¡Es cierto! ¡Si tú me das yo también te doy! ¡Ay, ay, ay! ¡Jordi Rivera! ¡Va Jordi! ¡Sí, Jordi! ¡A ver por el medio Jordi! ¡Jordi de la Marca de Canta! ¡Vancha Jordi! ¡La Pantera Jordi! ¡El balón de atrás para allí me gustó! ¡Nuevamente retrocede para Pino! ¡Pino con la pelotita! ¡Pino! ¡Ese balón que se va! ¡Al saque de meta! ¡Saque de portería! ¡Para la peña de correr ancho! ¡Fuegos artificiales! ¡San Sebastián! ¡19 minutos! ¡19 minutos de este primer tiempo! ¡Muy movido! ¡Con situaciones de gol! ¡Con jugadas muy fuertes! ¡Inclusive con Conato de Blanca! ¡Con todo! ¡En este primer tema! ¡Adiós de todo! ¡Adiós de todo! ¡Adiós partidos de la final! ¡Ahí sale Pai Pai! ¡Se acabó el primer tiempo! ¡20 minutos! ¡20 minutos exacto! ¡Se jugó el primer tiempo! ¡Don Pépez Arromán! ¿Qué le pareció la primera mitad? Bueno, como te dije, ¿no? Bastante friccionado Jugadas muy violentas Con mucha mala intención De parte de algunos jugadores Esa que se fueron contra Xavi Aquí en la parte lateral Donde no había Cómo De alguna manera justificar Al jugador de la favela Que fue con el codo Sobre el rostro Del jugador de la peña de Carlos Yo estoy hablando del 9 De ahí se armó el bolondrón De ahí se armó Lo que pudo haber sido una bronca Menos mal que no pasó a mayores Pero los árbitros No sacaron ninguna tarjeta Luego Ojeda Ha estado muy irascible también Tres jugadas Que yo le vi a Ojeda De la favela Y estas tres jugadas Fueron Digamos Con mucha fuerza Y con algo de mala intención Lo sustituyeron Entró Pino Y Pino No digamos que fue tan violento Como Ojeda Pero sí ha marcado A número 5 A Peña de Carloncho Muy de cerca Tratando de que no se vaya Canto, por ejemplo También está con tarjeta amarilla A Jordi A Jordi Rivera De conjunto de la favela También le han dado Mira la fotita ahí Que le van a tomar Claro Son hermanos Y se están dando Sí, claro Y se están dando, ¿no? Claro Uno está en la Peña de Carloncho Y el otro está en la favela Aunque Canto Aunque Canto, digo Es el que, digamos Ha puesto más fuerza Sobre Jordi Rivera Es un jugador bastante habilidoso El número 9 De la favela Yo diría que es un partido parejo Situaciones claras han habido Pero la que no me olvido Es la del número 9 De Xavi, ¿no? Donde se la jugó Todo el mundo dijo Uh, gritó, ¿no? ¿Cómo usted puede perder ese gol? Hasta allá lo hacía Pero Ahí el 0-0 se justifica Vamos a ver si bajan un poquito Los decibeles En este segundo tiempo Si se tranquilizan Sí, claro Como siempre en el fútbol O en el fútbolito En este caso en el fútbol sala Tiene que haber mucha fuerza Porque tienes que controlar al rival Pero reitero Jean Marco Y Carlos Esto Aparte de fútbol Y de poner mucha fuerza Tienes que ir Pero sin mala intención Porque esos codos A la altura del rostro Esas jaladas de camiseta Esas llaves de judo Que se ven Son normales En este tipo de juegos Es por eso que tanto La árbitro Marta Guzmán Como el árbitro Que está del otro lado De repente por ahí En algún momento Han querido cortar Esa rudeza Y han sacado Dos tarjetas amarillas Una a Ojeda La otra a Canto Y no me acuerdo Si es que hubo Una tercera tarjeta amarilla Pero lo cierto Es que si hubiera tenido Que haber tarjeta amarilla Yo creo que en medio equipo De los dos Si hubieran quedado Las tarjetas amarillas Ah, claro Y por ahí Había alguna roja Ojo A ver En la peña de Carloncho Por ahí Vi que se prepara por fuera Pero aún No va a ingresar todavía Seguramente En los siguientes minutos Ya en segundo tiempo Que acaban de comenzar En este duelo Maravilloso Duelo por cuarto De final de la Copa Fútbol Entre la favela Y la peña de Carloncho Vamos empatados 0-0 Solo, ah Solo, 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 solo Solo, Pino Solo, Pino Que, por favor, explíqueme ¿Sabes qué pasó? Que cuando dio el pase Agarró el gras sintético O sea, su pie Su pie se trabó En el gras sintético Exacto O sea, no le dio a la pelota de lleno Sino que le dio al gras sintético Y agarró pelota Entonces, ahí ha sufrido de repente La altura de la rodilla Pero ya se está recuperando ¿Ves? Pierna derecha Ya se está recuperando Pino Por si acaso Fogé ahí para Para ver si ingresa, ¿no? Por Pino Porque es el cambio Habitual Ajá Y no pasó a Mayore Menos mal Ahí va Jordi Toca la pelota de Jordi Chido La pelota de Jordi De otra marca de cantos Es para Jordi De un lado para otro Viste cómo mueve la pelota Como brasileño Ese balón Para que vaya en el tiro libre Dime gusto El equipo de la favela Lo tiene loco a canto Lo tiene loco a canto Ahí está Pero es el hombre Que lo tienen que marcar Vamos a ver hasta Cuando aguanta Ojo Segundo tiempo Estamos en el segundo tiempo De esta partida De vida o muerte Ya no hay chance Ya no hay oportunidades Acá Epa Epa ¿Me dice que son hermanos? Son hermanos ¿De Padre y María? De Padre y María Así es Parece Parece que no lo puedan, ¿no? ¿Cómo se dan? No Parece que no digan Aunque la realidad Es que no es que Jordi le vea Sino que es canto Ese que le da Canto es el que le da Como todo buen defensor Y como hermano mayor Ah, como hermano mayor Seguramente Epa Ahí va Jordi Ahí va Canto Con la pelota Sale rápidamente Diego Rey Once amigo Rey Once parón Señoras Y señor Recupera Pino Ahí va Pino En el medio Toca con Guachi Guachi mueve la favela Ahí va Guachi En el medio Atrás ahora para Pino Que la cambia Para Jimmy Busto Jimmy Busto Juega y toca Juega y toca Juega el escape Para la favela Con Chico Morán Chico Morán El pase para Jimmy Ahí canta el primero A ver Jimmy El gol para Jordi Está la Pantera Isa Bien parado Y en parado el portero Sale rápidamente La peña Pero que Goloso Así es Diego Rey ¿No? Diego Rey ¿De dónde lo hizo? Estaba muy pegado En línea paralela Al arco O sea Era el ángulo imposible Como para que esa pelota Pudiera entrar Sin embargo La peña de Carloncho Llega al gol Gracias a este zurdo Número 5 El conjunto Precisamente de la peña De Carloncho Que pone la ventaja Ahora Se tiene que ir Con todo La favela En busca del empate Vamos a ver Si es que deja espacios También Vamos a ver Cómo reacciona El esquivo a la favela Ahí va Pino En el medio Con Guachi Y otra Para el empate Ahí Y Ordi lo pudo Por ahora Está clasificando La peña de Carloncho Ojo Estamos en el segundo tiempo La peña de Carloncho Lo gana 1-0 Esta jugada De Jordi Rivera Que se la ponen También ahí Muy cerca del arco Algo parecida A la de Xavi ¿No? Pero con un poco Más de dificultad Llegó Y la pelota Parece que se resbala Jordi Y le pega en el botín Y se va lejos del arco Y hablando de Xavi Salió El número 9 Parece que No Acaba de reingresar Porque había salido A regresar A regresar A regresar Es un buen jugador Jugador muy hábil Este número 9 Pero gana La peña De Carloncho 1-0 1-0 Ganando la peña De Carloncho De Carloncho De Carloncho De Carloncho Ahí va Pino Ahora van de izquierda Toca Jimmy Bustos Jimmy Bustos Jimmy Bustos Con la pelota De la marca De Pay Pay No hay falta Dice Pay Pay La jueza cobró Ahí va Pino Sigue Pino Del medio Atrás Para Cholongo Va el arquero De la favela 1-0 Ganando la peña De Carloncho Va Jordi Ante la marca De Purri Vamos a agarrar la pelota Jordi Rivera Otra vez Para Chiqui Por ahí Chiqui Moramba El número 10 Está en la falta Del canto Ojo Estamos tranquilos Tiene que tranquilizarse El canto Ahí va Guachi Que la pelota Avanza Guachi Otra vez Guachi Entra la marca De Purri Epa Por ahí Señoras y señores Otra vez Dios mío Por todos lados Por el medio Por la izquierda Hay golpes Patadas Por todos lados Eso debe ser Expulsión Eso debe ser Expulsión Ya es una agresión Entre Jordi Y Diego Y Diego Rey Claro Es una expulsión Diego Rey Lo persigue Le aplica Una patada Sin pelota Por detrás Bueno Yo no sé Que están pensando Los árbicos Pero para calmar Las cosas Para mí Yo te digo Una cosa Y a Marco Esa jugada Tendría que haber sido No jugada Esa acción Debería haber sido roja Cuidado Cholamba Estaba bien Atento Para el país Ahora Entonces Saque Lateral A favor De la Favela Vamos a dar La guachi De manos Ingresó Tony Alvarado En la favela Ahí va a salir Entonces Salió Pino Chiqui Maranquería Termina con la marca De canto Ahí va Pino Perdón Salió Guachi Ahí saliendo Jordi Rivera Avanza Jordi Con la pelota Jordi De la marca De canto Eso Balón Que se fue El sacretral Para la favela Va a salir Pino Atrás para Cholongo Vuelve Cholongo Más el portero De la favela Jimmy Busto Había un hombre De sentido Canto Y va a haber Tido libre En salida Para el país De canto No lo he visto Pero está muy cerca Jordi Rivera Así es Está cerca Jordi Rivera Está atendido Canto ¿Qué puede haber pasado? Bueno Tal vez Como es habitual Este tipo de partidos Que sin pelota Se den una patada Por abajo O sea El hermano menor Le devolvió todo A las que le había estado Dando el hermano mayor Se la devolvía Claro Ya se cansó De recibir Nada más Chalto Pero tal Que saca ventaja Es canto Su equipo está ganando Gana más tiempo 1 a 0 Gana el equipo De la Peña de Carlonche Entonces Don Pepe Así es Sigue ganando De la Peña de Carlonche En un partido Bastante Pero bastante Friccionado Con mucha violencia Con mucha patada Con mucha agresión O sea Está bien Cuarto de final Yo sé Que tienen que pasar A semifinales O quieren pasar A semifinales Pero por ejemplo Este chico Rey Persiguiendo a Jordi No se puede permitir Pero Los árbitros Dejan jugar Siguen Todos los que iniciaron Aunque deberían haber menos Y gana la Peña de Carlonche 1 a 0 Ahí va Va a chocar A para atrás Queda a recibir La Marzaca La Tral Cevichería Elvedero Sur Te ofrece Cevichos Pero igual Arrojo Manico Chupa Y camarones Además de Platos Criollos El saque La Tral Para la Peña de Carlonche Canto Canto Pai Pai Coloca Canto Mueve la Peña de Carlonche Armando Largo Para Diego Rey Jordi Rivera Baja de Pecho En la controla Jimmy Busto Jimmy Busto Con la pelota Otra vez que En ese sector Esba Se la mandaron Ahí a Purri Va a ver Tira libre En salida Para la Peña Para la Favela Mueve rápidamente Pino Salió Pino también ¿No? No Está Pino Está como arquero El que sale es el arquero Verdadero O sea el arquero jugador La clásica Así es Y ahora parece que va Ingresar Frances Cuidado Por el sector izquierdo Jordi Ahí está Pino Al medio Toca Pino La pelota Para Pino Ahí va Jordi Viene a la marca De Purri Eso Balón que se va Ahí el saque La Tral Hay un cambio Ante dice el juez Va a ingresar Frances Por Guachi En el equipo De la Favela Ahí va Pino En el medio campo Abra la pelota Para Frances Viene Frances A ver La pelotita A ver para que vaya Pino Pino Bolsa Balón En el medio campo Abre por la banda derecha Para Frances Que la distribuye bien Por esa línea Canto La revienta Como puede Ahí saque el Atral Para la Favela Frances Pino Pide Jimmy Gusto En el sector izquierdo Va Pino Con la pelota Pino Avanza Pino Jimmy Gusto Pino En el medio Pino Toca Pino Por la banda derecha Frances Valdemilla Otro de Chiqui Morán El paso por el medio Va Toño Alvarado Quería Eso vale Para Jordi Hay falta Y se da Reditro la jueza Y va a ver Tiro libre En salida Para La Peña De Carloncho Así es Todos lo reclaman Todos le dicen Por qué sanciona eso Por qué cobras eso Pero El tiro libre Está para La Peña De Carloncho Que sigue ganando Nueve minutos Ya de este segundo tiempo Ahí va Canto Para que mueve la pelota Canto En el fondo El defensor Canto Isa Isa Que la manda Larga La mano Larga Larga Ahora Y Chiqui Morán Toca Chiqui Morán El balón Para Franche Franche Es atrás Para Pino Hoy sale Pino A ver Pino Una pelotita Pino en el medio Otra de Chiqui Morán Va Pino En el círculo central Vamos a ver Pino con la pelotita Otra de Franche Presente al izquierdo Mayordi Ese balón Para Tony El Marado La pelota Para Jimmy Busto Querida Xavi Hoy falta El tiro libre Para La Favela Tiro libre Fritz Es por Toleado Para el éxito Ahí está Pino Ahí están las pelotas Para Chiqui Morán Distribuye el esquema De La Favela En busca del empate Franche Con la pelota Van de Vives Al valor Otra vez En el medio Campo Pino Por el sector izquierdo Chiqui Morán Se mete Bien a la marca Estuvo Diego Rey Fue lo que le pegue Ahí va a ver El tiro de esquina Para La Favela Querida por ahí Franche Pino Recoja Pino Con la pelota Otra vez Pino Mueve ese balón Toca la pelota Bien Franche Franche Con esa pelotita Gabán Viva por la derecha Para Jordi Toca Jordi Alta minuto Ahí me va a informar El tiempo Don Pepe San Román En un momento En un momento Ahí va Chiqui Mueve la pelota De un lado Para otro Para el medio Pino Abre por la derecha Para Franche Franche Que la distribuye Para Jordi Toca Jordi Para la pantera Para nadie Escucha Don Pepe San Román Once minutos ya Once minutos De este segundo tiempo La Favela buscando Por todo sitio Rotar la pelota De izquierda A derecha Tratando de tener No solamente el esférico Sino buscar el hueco Para poder llegar al empate Pero se defiende bien La peña de Carloncho Está bien posicionado En la parte posterior Y lógicamente De que buscan Cualquier falla Del conjunto De la Favela Para buscar el espacio Y concretar Este triunfo Que es por uno a cero Y que podría Si es que llega un gol En cualquier momento O en los próximos segundos Podría de una vez Por todas De repente Felicitar el partido Falta poco Para que todos Rermine el encuentro Vamos a ver la pelota La peña de Carloncho Tiene un tiro libre Un tiro libre Que llega gracias A Petro Olén En sus dos estaciones Estación Doblada Y estación San Gabriel En Vía María del Triunfo La pelota para ahí Ya que la revienta La banda larga ¿Dónde ha borrado Caridia? No llega ahora Shobi ¡Ay Shobi que la vía! Para nadie A ver Hay el saque de meta Desde el fondo Pino Para la favela Saque de portería Tantas hamburguesas Oye Francho Por la banda derecha Ahí vamos a ver Franches ahora Franches Atrás para Pino Oye Pino A ver Pino Franches Francho con la pelotita Otra vez Pino Con ese balón Toca Pino A ver Pino Sale Pino Jimmy Buston Toca Jimmy Por la banda derecha Franchas A ver cuidado Ese balón del Viano Se va El tiro de esquina Aponte Máquina Venta de máquinas Para prenda De vencer El calzado Como roballador Así cortadora De Freddy Aponte Finalmente fue Saque de fondo A favor De la peña De Caroncho Como te digo El peor enemigo De la favela Es el tiempo El tiempo Que sigue transcurriendo Y donde no llegan ellos A encontrar precisamente El espacio necesario Para poder Conseguir ese gol De empate Y mi gusto El paseador Cuidado El largo Muy largo Ese balón Para el Chiqui Morán Va a ver Saque de portería Saque de meta Cebichería El velero sur Los mejores platos marinos En cebichería El velero sur Va a ver Va a ver El saque Lateral Para la favela Va a ver rápidamente Franchis Atrás para Pino Ahí recoge Pino Corre la banda derecha Mueve bien Franchis Malerilla Otra vez Jimmy Jimmy Busto Toca el número 5 Jimmy El balón Bratón El balón La pelota Despejada por Diego Rey Que se va El saque Atral A favor De la favela Mueve Jordi Ahí está Pino Pino del medio Sale Pino Con el bravo Pino Toca Pino Con la pelota Para nadie Y va a ver El saque lateral A favor de la peña De Carroncho Que lo gana 1 a 0 Segundo tiempo Lo gana 1 a 0 La peña de Carroncho Mira Canto se amarra Los botines No hay nadie Que saque el lateral Y bueno Bien Por ahora Viene estratégicamente La peña de Carroncho Y va a haber un cambio ¿No? Me da la impresión Inclusive en la peña de Carroncho Vamos a ver Se prepara por ahí Me da la impresión 1.300 conectados Ojo Hay más de 1.000 personas conectadas 1.300 1.300 conectadas Entonces en el golazo Gracias Por estar presente En la transmisión Don Pepe San Román Gracias a usted Por los comentarios Carlos Gutiérrez Vamos a ser golazo Ahí ya está Casi 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 Por eso que nunca Tapado Bueno Pero sigue atacando la favela Van con toda la favela Con Franches Amalón Cortano Otro Para que la aguante A ver la banda Larga Epa Salió ese balón Debió ser para Peña De Carloncho Es una falta Del jugador de la favela No es una falta Del jugador de la favela La pelota para Jordi Se metió Jordi Al arco Quería La pantera Rivera Y se va con toda A reclamarles A quien Al árbitro Pero tiene razón Te estoy diciendo Tiene mucha razón Te estoy diciendo Porque le da tiro libre A favor de la favela Si el tiro libre Tendría que haber sido A favor de la peña De Carloncho El que se metió Fue el que estaba Tapando como arquero Cholongo En la peña de Carloncho Perdón Si en la peña de Carloncho El ha salido Y ahora resulta De que No En la favela En la favela Y ahora resulta De que hay pleito Hay pleito Como tenía que ser Y es lo que ocasiona Pino con el arquero Quieren irse a las manos A ver Esto es lo que ocasiona Sabes que Cuando no se pone La mano fuerte La mano dura Yo te dije Tendrían que haber habido rojas Sin embargo No se dieron ¿Por qué? Porque los hábitos Tratan de que los equipos Terminen Con todos los jugadores Que empezaron Pero una cosa es Reitero La fuerza La rudeza inclusive Pero la mala intención no Y ahora Ahí está el pleito Y que lo ocasiona El mismo árbitro Porque parece que Uno no conoce El reglamento No conoce El reglamento Ese debió ser Tiro libre a favor De la peña de Carloncho Y no a favor de la favela Y listo Tiro libre a peña de Carloncho Y se acababa Y no ocasiona Lo que se está viendo Y lo peor de todo Porque para la favela Es que se está Perdiendo Más tiempo Y no sabemos Si lo van a adicionar O no No sabemos ¿Cuántos minutos Ha pasado? Más de dos Más de dos minutos Por lo menos Habrá pasado En esta paralización Pero Lo adicionarán No Acá no adiciona Acá no adiciona Pero Lo que sí te digo Pepe San Román Es que la peña de Carloncho Lo está ganando Por un gol a cero Fue un golazo De Diego Reyes Un golazo Y a este Esto Esta paralización Para mí le favorece A la peña de Carloncho Claro Al equipo que le ha ganado El equipo que le va ganando Obviamente Porque así Se desconcentra También el equipo De la favela ¿No? Sí Pero Todo el ataque Pero ¿Sabes qué cosa? Esto lo que hace El árbitro No la señorita de árbitro Sino el árbitro Que está para el otro lado Hasta el frente de nosotros Así es ¿Es la ocasión? No, no, no Tiene usted el problema Bueno Sigue el partido Se va a reanimar El encuentro En Este partido De cuarto de final El primer encuentro Entre la favela De Puente Piedra Ante la peña de Carloncho La peña de Carloncho Que le gana 1 a 0 Con ese balón Cuidado Ahí va a asegurarse Para que vaya Para el sector derecho Jordi Chiqui Morán Va Pino Toca Pino A ver Pino Por la mano derecha Jimmy Bustos Toca Jimmy El balón atrás Para Pino Mal guardamiento a Pino El arquero jugó A Pino en el medio Ahí está Pino al arco Tiene buena pegada Pino Se atrevió Pino Pero va a ver Saca de meta Pero le faltó dirección ¿No? Le faltó dirección Le faltó dirección La contencia La frontera estaba perfecta Sí A media altura Al lado derecho Del arquero Pero Se fue fuera Sigue atacando La favela Se sigue acumulando Se siguen acumulando Los minutos O Digamos Para ser más exactos Sigue El reloj Avanzando Y la favela No llega al espate Eso balón Se va Al saco de meta De fondo Vamos a ver Pino 18 minutos Sin contar La paralización Sin contar La paralización 18 minutos Vamos a ver Ahí van saliendo Pino Ojo Solo faltaría Dos entonces Normal Claro Si no adicionan Solamente faltarían dos Perfecto Tony Alvarado Jordi Rivera Va Jordi La pelota ahora Para que vaya bien parado Pino Tony Alvarado Va Chiqui Morán Abre para Jimmy Bustos En el medio Tony Alvarado Otra vez Jordi Va la pantera Rivera Que abre por la izquierda Para Guachi Vete Guachi Lo volvieron a sacar a Franche Que no ingresó Diego Ingresó frío Tino Jordi Gol 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 de la pantera Rivera Gol de Jordi Gol de Jordi Jordi Rivera Con el empate Para la favela La favela Después de piedra Uno La peña De carloncha Uno Casi al finalizar El partido Ya estamos en veinte En veinte minutos El gol se ha producido A los diecinueve minutos Un remate de derecha De media vuelta No diría sino de costadito Nada más Metió Entre un bosque de piernas Parece que el alquero Estaba nublado ahí Si Y el alquero no la vio Otra vez Otra vez Otra vez Y entre los hermanos Y es entre los hermanos Entre Jordi Y Canto Ha sido el problema Ha sido el problema De increíble Por eso que la gente Está bien hacia arriba Si pero La verdad es que ¿Dónde están las tarjetas rojas? ¿Dónde están las tarjetas rojas? Me pregunto ¿No? Está bien Que los dejen jugar Que sean fuertes Nadie duda de eso Pero el hecho de que Aerni comiencen a agredirse Es una cosa muy diferente Si coincido Coincido con usted Don Pepe San Román Pero bueno Ya va a cabrar el encuentro Ya va a cabrar el partido Falta poco Te decía que esa pelota De Jordi Rivera Pasó entre un bosque de piernas De los jugadores De la peña de Carroncho El alquero no la vio Y finalmente se metió Para el 1-1 Bueno, ahí está el comentario De Don Pepe San Román En el golazo Para que vamos a ver La pelota entonces La peña de Carroncho Canto Desde el fondo Ante la marca Estón de Alvarado La manda entonces El saque y el astral Saque y el astral Para la peña de Carroncho Ahí está Canto El balón de Diego Rey Entre la marca de Pina Cuidado Y me gusta Corte de cabeza Hay una mano De Xavi Una mano Ahí va rápidamente Ahora Jordi El balón para Pino Atrás Pino Ahí está el defensor central Pino Ya regresó el alquero Ya regresó el alquero Porque Empataron Exacto Al estar empate 1-1 Falta pocos minutos Los minutos finales Necesitamos alquero Necesitamos alquero Para los penales Así es Cholongo Cholongo Con la pelota La envía larga Para Tony Alvarado Como la garra Canto Se acabó el encuentro Amigos y amigos Ahora penales Definición En el punto penal Solamente 11 minutos Un minuto Dos Dos minutos adicionales Dos minutos Bueno Ha habido de todo En este partido Ha habido de todo Goles Agresiones Es el primer partido De los cuartos de finales Imagínate como serán Los tres que vengan De cuartos de finales Imagínate lo que se viene O sea parece que los muchachos Han estado encerrados Han estado aguantados Han estado ahí Con una gana tremenda De jugar Pero Pero Muy poco fútbol Muy poco fútbol Situaciones de gol Si se dieron ¿Para qué? Pero hubo más encontronazos Hubo más pleitos Hubo más líos Hubo más agresiones Hubo más Agresiones verbales Agresiones físicas Y Y la verdad es que Este 1-1 Como que Va a A decidir Al que pase a semifinales Mediante los tiros de penal Porque Diríamos que es lo justo ¿No? Porque La favela también En el segundo tiempo Estuvo dominando Fue el que tuvo más tiempo La pelota El que Le quiso crear situaciones Yo no digo que le creó Pero le quiso crear situaciones Y fíjate Es una de esas Donde menos se piensa Saca un remate Jordi Rivera Y la pelota Como dijimos Pasó entre varias perras Se metió Y el gol del empate Cuando menos Pensaban Inclusive Lo de la peña De Carloncho Se van a ejecutar Los penales Ya marco Así ya Va a empezar La definición Del punto penal Entonces Para definir ¿Quién pasará A las semifinales De este Torneo De esta copa Fútbol 7 Si La favela O la peña De Carloncho Anímate Anímate ¿Quién? La favela Ok Yo voy al otro Entonces Dale Vamos a ver Señoras y señores Para que vaya ahora Jimmy Augusto Se prepara el número 5 Para la favela 1 a 1 Que no le encuentro Por eso Hay penales Tres penales Por el equipo ¿No? Tres penales Por el equipo Así es Ahí está Jimmy Bustos Jimmy Bustos Se prepara Jimmy A ver Jimmy Jimmy Gol Gol De Jimmy Bustos Gol de la favela 1 a 0 Arriba Se pone el equipo De la favela De Puente Piedra Va Xavi Tavera El flaco Xavi Este le va a meter Un bombazo Bombazo Este le va a meter Un bombazo Seguro Y si Como dice Increíblemente Con aquel y todo De repente Si es que la llega a tajar ¿No? Vamos a ver Ahí va Xavi Tavera Ante Cholongo Oja Mira A ver Xavi A ver Xavi va el flaco Al flaco Xavi Se prepara entonces Xavi Va el número 9 Al arco Gol Gol De Xavi Lo hizo Xavi Tavera el flaco 1 a 1 1 a 1 La tanda de penales Así es Ninguno ha fallado Van por el segundo penal El conjunto de la favela Son tres penales por equipo El que falle En la tanda de tres penales Puede quedar afuera Por supuesto Aunque nada está dicho ¿No? Puede también errar El que sigue Pero Ahora le toca al equipo De la favela Por su segundo penal Así es Va Frances En la villa Va Frances A ver ¡Franche! ¡Franche! ¡Gol! ¡Gol de Franche! ¡Gol de la favela! Muy tranquilo O sea Se acercó Muy tranquilo Se perfiló Para su pie derecho Metió el derechazo En la mano derecha También del arquero Y ha puesto a la favela 2 por 1 Le toca el penal Al conjunto De la peña de Carlos Ahí va Diego Rey Este zurdo Este zurdo Vamos a ver Va Diego Rey Diego Rey Ataca Cholongo Se revaló 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 Señoras y señores Dios mío Lo que pasa Es que no le pudo dar Con la potencia Que seguramente Quería darle Porque en el momento Que llega la pelota Se resbala Le da a la pelota Le da a la pelota Pero revalándose Entonces pudo controlar El arquero Si aquí Convierte El conjunto De la favela Se termina el partido Se termina el partido Veremos Vamos a ver Ahí va Tony Alvarado Tony Alvarado Román 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 Ojeda 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 A ver Vamos a hablar Con Román Ojeda Vamos a hablar Con él Bueno En la tanda de penales ¿Qué pasó Román? Por el momento Bastante fuerte Bastante Lento El partido Lo que pasa Que creo que Estos partidos Se juegan así El otro equipo También juega Nos conocemos Y creo que Metían más Para que ganara Creo que lamentablemente A veces se va uno Y es el mejor equipo Hasta ahorita De detallar Creo que Hasta Carlitos Sabe que La más pareja Es la más pareja ¿Y pensaron Que podían llegar A los penales O ya habían perdido La esperanza Del empate Hasta el gol De Jordi Rivera No yo creo Que el partido Se fue hasta El último minuto Ellos tuvieron Esa oportunidad La metieron Nosotros Buscándola Buscándola Y jugamos Tiempo Penta Con un jugador Más Gracias a Dios Llegamos a los penales Y pudimos ganar Cuando termine el partido Ya se olvida Todo lo que pasó En la cancha Todas las patadas Todo lo que se escucha Claro Siempre hay greja Creo que fue Un juego de contacto Creo que En el campo No hay amistad Acabando eso Tú sabes No Chocas Te metes puñetes Te jalas Te abrazas Te dicen de todo Si te das cuenta Hasta que nos abrazamos Todos Porque somos compañeros Gracias Román Bien perfecto Vamos con el arquero Con el arquero Así es Bien ¿Qué pasó? Se revaluó En el momento Te ayudó También lo esperé Hasta el último Tuve que esperarlo Nomás Uno siempre Ya está preparado Para esto Tiene que estar Concentrado siempre Y gracias Gracias a la gente De la favela Que siempre confía en mí Un saludo Un saludo Al profe Melchor Y un saludo A la escuela De mi amigo Víctor Hugo Una cosita Antes que te vayas Me dijo Román De que Este partido Era uno de los más parejos Y este rival Era uno de los más fuertes Ya se fueron ellos Ustedes van a continuar Por supuesto Pero a descansar Para lo que va a ser La semifinal Un par de horas Un par de horas A seguir nomás A seguir ahí No paramos a la final Lo que Dios quiera Lo que Dios quiera Gracias a todos Gracias Bien Vamos a ir a una pausa ¿Verdad? Vamos a ir a una pausa comercial Y regresaremos Vamos a ir a una pausa comercial Vamos a ir a una pausa comercial